Soy Raquel López Márquez, portavoz y vicepresidenta de la plataforma Sí a la Tierra Viva. Hoy, esta tarde, tarde-noche, estamos aquí en Valdepeñas para informar del proyecto minero de tierras raras... ...¿qué va a acontecer si no lo paramos y si no se moviliza la gente? Venimos dando charlas en diferentes pueblos, Castellar, Torre Nueva, Santa Cruz, La Solana, Membrilla... ...y hoy estamos aquí en Valdepeñas, porque Valdepeñas es uno de los pueblos que le pilla de lleno este proyecto minero. Gente que somos de Castellar, por ejemplo, también nos influye porque la repercusión en el medioambiente, en el agua... ...en nuestros productos agroalimentarios es mucha y seria. Entonces, queremos hacer un llamamiento a todos nuestros políticos, a nuestros alcaldes... ...cada uno en su pueblo, para que nos ayuden a, primero, informarse bien de lo que esto supone... ...porque muchos alcaldes no saben lo que esto es. Y segundo, ayudarnos a alegaciones, mociones en contra. No queremos este proyecto minero para nuestra comarca. Hace siete años ya lo dijimos también, hace siete años ya nos levantamos la comarca... ...vimos todas las afecciones que tenía, y no porque nosotros lo dijéramos... ...sino porque tanto el Tribunal Superior de Justicia, Castilla-La Mancha, como nuestros técnicos de la Junta... ...así lo verificaron. Señores políticos, paren este proyecto, es una barbaridad para nuestra comarca. Y en cuanto a la gente, un llamamiento a todos, les llamamos para que se informen bien. No se dejen engañar. Es un proyecto que nos va a afectar tanto a nuestro medio ambiente, a nuestra salud... ...y a nuestra economía y nuestros productos agroalimentarios. ...alimentarios. Me llamo Luis Manuel Ginés, soy de Torre de Juan Abad, soy el presidente de esta asociación, soy uno más. De la asociación, orgánicamente, tengo el cargo de presidente, pero aquí hay compañeros que trabajan mucho más y mejor que yo. Y no solo compañeros y compañeras, sino gente anónima. Quiero, en este caso, he conocido hoy algunas de las personas que están desde hace semanas en Valdepeñas... ...porque están preocupadas, han asistido a charlas que hemos estado dando en otros pueblos... ...y están muy preocupadas por lo que puede suceder en su localidad, en Agüesto. Mucha de la gente que está aquí, soy de Valdepeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!